que esta semana se confirmó quién es el nuevo patrocinador del equipo Sky. Se trata de Ineos, una compañía de químicos que se estima va a poner un patrocino de unos 50 millones de dólares y esto ha levantado todo un debate en el mundo del ciclismo. Para hablar de ese tema nos acompaña Víctor Hugo Peña, ciclista colombiano retirado, que fue el primer colombiano en haber sido líder del Tour de Francia y que además es el director deportivo del equipo GW Shimano. Señor Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina usted de que llegue un equipo al mundo del ciclismo y ponga sobre la mesa tanta cantidad de dinero? Hola, muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes, Andrea, por haberme invitado a este programa. Bueno, es como una dualidad de sentimientos porque el ciclismo siempre ha sido la cenicienta del deporte profesional. Si bien vamos a mirar las premiaciones de las carreras, creo que el premio que más se gana en el mundo del ciclismo es el Tour de Francia que paga como 600 o 700 mil euros al campeón y ese premio se reparte en partes iguales para todos los equipos y los miembros del staff. Así que no se puede comparar con lo que se gana en un Gran Slam o en una Copa UEFA o en una Copa Libertadores o un abierto de golf o tenis, por ejemplo. Entonces, claro, los equipos de ciclismo o los ciclistas siempre están esperando y deseando tener un sponsor de este tipo que realmente pudiera pagar lo que cuesta en la profesión como ciclista. El problema es que son pocos los afortunados. Esto es como una lotería. El manager que logra conseguir este gran patrocinador en este momento es el Sky quien lo tiene. Hace muchos años fue el Panasonic, por ejemplo, o el Rabobank de Holanda. Hace otros años era la Once española. Así que pues se queda uno ahí como en la mitad, ¿no? Como que, ok, muy bien y una fortuna gigante para todos los corredores de Sky. Pero luego los otros equipos van a estar en desventaja porque no van a poder competir con todos los beneficios que puede brindar un sponsor de este tipo y tener, primero que todo, podría pagar los 23 mejores corredores del mundo. Y ante esto no hay nada que hacer frente a cualquier otro equipo que se le quiera medir a competir. Víctor, pero esa es una de las críticas y el escosor que ha causado en el mundo del ciclismo este anuncio. Pero hay otros sectores que ven esto como una oportunidad para que otros equipos puedan, en definitiva, buscar mejores patrocinadores y para que el mundo del ciclismo en términos económicos se vuelva más competitivo. ¿Usted no cree que hay que ver más bien el vaso un poco medio lleno en este sentido con el anuncio del Sky Team, del Team Sky? Sí, claro, como le digo, digamos esto generaría, podría generar la posibilidad de motivar a otros managers, a otros directores deportivos, a otros países a querer competir, porque al final se está convirtiendo eso en una competencia de quién quiere tener el mejor equipo. Hace uno o dos meses se habló hasta de la posibilidad que Sky, o que el gobierno colombiano, invirtiera en este grupo deportivo Sky y soñar con la posibilidad de un equipo colombiano, o una marca colombiana finalmente corriendo el Tour. Pero obviamente las cantidades eran imposibles y casi que se estaba hablando de todo el presupuesto del deporte colombiano. Yo creo que en este momento los únicos que podrían competir contra este presupuesto serían los equipos de los Emiratos o el equipo del Baré y Mérida, por ejemplo. Tal vez pudieran llegar el equipo del Movistar también, pero luego ya vienen otros equipos que realmente los presupuestos no llegan ni a la mitad del patrocinio del sponsor del equipo Sky. Y precisamente para reducir esa brecha de la que usted habla, ¿usted cree que la Unión Ciclística Internacional debería regular el tope de presupuesto de los equipos? Cuando se le preguntó al presidente David Lapartient, él dijo que eso se podía discutir. Es decir, ¿no estuvo un poco de acuerdo con la idea de que se regulara? ¿Usted qué opina frente a eso? Pues al final yo creo que, es decir, pasará mucho. Es decir, el ciclismo siempre ha sido el deporte más desunido del mundo. Los ciclistas no se saben agremiar. Ese ha sido, creo, el eterno problema de nuestro deporte, porque hasta en las ligas, las federaciones y la misma Unión Ciclista Internacional no se cuenta con la unión de los ciclistas, porque nunca están de acuerdo, porque todos buscamos, buscan o buscamos el beneficio propio. Entonces, creería que una solución sería poder regular este, digamos, nivel de sponsor. Pero algo muy importante que nunca se ha querido tocar, por ejemplo, y es que los organizadores de carreras grandes, ASO francés, la RGS italiana, es que cobran unos grandes beneficios por derechos de televisión y sponsor y todo esto, y no comparten sus ganancias con los equipos que hacen, con los ciclistas que son realmente quienes hacen el show, con los payasos del circo, por decirlo de una manera así, poco ofensiva. Ese tema tampoco como que no se toca. Entonces, creo que ahí la discusión es mucho más grande. Y luego, pues un tema que tal vez mucha gente no quiera tocar, es la proveniencia de estos fondos del sponsor del equipo Sky, que luego tiene unos orígenes, ahora que estamos siendo tan ecológicos, que no sé qué irá a pasar con los ecologistas del mundo, si irán a rechazar o no, o qué situación irá a suceder en adelante. Señor Víctor Hugo, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Deportes Domingo de France 24. Víctor Hugo Peña, que hablaba precisamente de los derechos de televisión, que para los equipos de fútbol son una gran parte de su financiación.